Periodista y eurodiputado de Vox, Don Harman, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Está Gabriel Rufián anunciando que Esquerra Republicana extorsionará lo que haga falta a Pedro Sánchez a cambio de su voto favorable a los presupuestos? Bueno, no ha hecho otra cosa, ¿no? No ha hecho otra cosa nunca, porque iba a cambiar de estilo, con lo bien que le ha ido, ¿no? ¿Cómo? Me parece lo lógico, porque es la forma que tienen de trabajar. En fin, son un equipo de extorsionadores, pero son un equipo de delincuentes que están funcionando y que están manteniendo a este gobierno de España. ¿Cómo lo ve usted, Don Harman? Da la impresión de que Sánchez pretende aprobar estos presupuestos para el 22, quizá prorrogarlos en el 23 para no tener que hacer más concesiones a socios de ningún tipo ya de cara a las elecciones, disfrutar del segundo semestre del 23 con la presidencia española de la Unión Europea y a primeros del 24 ir a elecciones. ¿Este, al menos, da la impresión de que su plan lo conseguirá, aguantará tanto? Hombre, ese es su plan, sí, pero aquí están pasando muchas cosas, hay mucho imponderado aquí. Creo que tenemos una situación tan fluida, tan difícil, que los cálculos del señor Sánchez pueden verse frustrados muy fácilmente. Porque tenemos una situación energética absolutamente de emergencia máxima, no se dan cuenta muchos de la situación real para toda Europa, pero sobre todo para nosotros, que nosotros somos, por supuesto, los más débiles en todo en este momento en Europa. Han conseguido, varios gobiernos seguidos han conseguido realmente poner a España en una situación de postración absoluta y de debilidad extrema comparada con todos los demás países europeos. Con todos, con todos. Y eso es dramático. En ese sentido, vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver qué pasa con la energía, vamos a ver qué pasa con el empleo, vamos a ver qué pasa con la seguridad, vamos a ver qué pasa con Andalucía, vamos a ver muchas cosas. A pesar de que hay, al parecer, unos intentos muy conciliadores por parte del Partido Popular, del que ya ha convertido en socialdemócrata, en llegar a grandes planes con los socialistas, para ver si juntos se pueden repartir el pastel del dinero de Europa. Pero yo creo que todos esos planes están sujetos a tantos, tantos imprevistos posibles que vamos a esperar. Vamos a esperar y vamos a ir viendo cómo viene la situación y cómo va desarrollándose todo ello. Estamos, como digo, en una situación muy, muy, muy desagradable, muy, muy peligrosa. Y desde luego todos esos cantos de la recuperación y del entusiasmo que nos quieren presentar por parte del gobierno son lo mismo de siempre, son una mentira criminal, una mentira criminal más de este gobierno. ¿Y de qué manera afectará a la popularidad de Sánchez y de este gobierno ante los electores? Porque efectivamente usted, don Germán, nos está relatando una serie de cuestiones que deberían hacer bajar esa popularidad claramente, los problemas en la factura de la luz, de suministro de gas, la mala gestión que ha habido de la pandemia, la subida de impuestos constante, el intervencionismo imparable. Pero claro, por otro lado, si se sacan de la manga leyes como la de la vivienda, van a dar 250 euros a los jóvenes, consideran que llegarán los fondos europeos y que habrá sensación de recuperación y que encima Sánchez saldrá en todos los telediarios porque será el presidente de la Unión Europea de turno en el semestre que le corresponda, al final, en la balanza, ¿qué va a pesar más? ¿Esas cuestiones favorables que cree que Sánchez le beneficiarán o esa realidad de la que usted habla que realmente deteriora a nuestra sociedad? Pues la verdad es que el señor Sánchez, que no tiene ningún escrúpulo, tiene esas posibilidades de utilizar realmente la caja para comprar votos y de utilizarlas sin ningún tipo de problemas ni consideración sobre lo que vaya a pasar después. Tenemos la deuda que tenemos, una deuda terrorífica, que pone en peligro realmente a este país y durante varias generaciones, pero eso no parece importarle a nadie. Y desde luego tenemos una situación en general calamitosa, pero este gobierno tiene todos los medios entregados, porque todos están intentando sobrevivir haciendo favores a los partidos del consenso. Nadie dice la verdad, todos mienten. Y también sistemáticamente es una especie de catarata permanente de falsedades y de hipocresía y de doble lenguaje y de eufemismos. Lo de los medios es absolutamente nauseabundo. Y tenemos, por supuesto, una chequera de la cual, utilizando la deuda y utilizando lo que le llegue de Europa, pues seguirá endeudándonos y seguirá gastando y seguirá comprando votos. Así se puede vivir hasta que empiezan a crujir todas las cuadernas. Nosotros no podemos lanzarnos, no tenemos el dinero que tenía Venezuela para estar 20 años jugando este juego hasta llegar a comer basura. Nosotros comeríamos basura mucho antes. Y la Unión Europea está acogida realmente con alfileres. O sea, que cuidado con todos esos que piensan que la Unión Europea nos va a ir solucionando el pago, los pagos que vayamos teniendo que hacer y que, al fin y al cabo, endeudarse. No hay problema para endeudarse porque ahí tenemos a los sucesores de Draghi utilizando la palanquita y comprando deuda española. Creo que esto en algún momento dará el zapatazo. Y el zapatazo no sabemos por dónde va a salir, pero aquellos que piensan como el señor Casado que puede estar esperando a que la cosa se pudra un poquito en cuanto al prestigio, a la reputación del gobierno delincuente actual y que ese gobierno caiga y que suba a él y que pueda a él tirar y que le traten un poquito mejor en Europa y que le den un poquito más de dinero a él y a él hacer más o menos lo mismo y seguir por el mismo camino, que sepan que esto se acaba. En realidad, todo ese plan de seguir business as usual, eso se ha acabado y vamos a llegar a momentos muy, muy difíciles. Y esto, antes de mejorar, tiene visos de empeorar mucho. Y mucha gente va a tener un duro despertar con esto creyendo que realmente el gobierno es todopoderoso y puede dar 400 euros a estos por aquí, 400 por allá, 300 a estos, a los de los pisos y tal. Están arruinando, con eso están arruinando, no solo no están solucionando el problema a nadie, sino están arruinando a toda la sociedad. Y todo esto se vengará algún día. Y como digo, nosotros no tenemos las reservas de petróleo ni tenemos un PDVSA para atracarlo y saquearlo durante lustros miles de millones todos los años. Nosotros no tenemos nada. Tenemos una deuda brutal, no tenemos nada y podemos estar muy pronto en una situación realmente extrema. Pero eso es lo que hay y los que tengan un poquito de conciencia y percepción del peligro deberían de reaccionar ya y reaccionar con seriedad ante lo que es una amenaza, como digo. No solo para que nos caiga un par de puntos, tengamos un par de puntos más de parados o tengamos un par de puntos más de deuda o tengamos un par de puntos más de déficit. No, para que tengamos realmente una situación desesperada en toda la sociedad española. Puede pasar en cualquier momento y puede pasar mucho antes de lo que muchos creen. Pues menudo panorama el que tenemos por delante. Don Germán Terch, eurodiputado de Vox, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en los intocables. Hasta luego, un saludo. Señor Bermejo, ¿cómo lo ve usted?